Buenas gente, grabo esto rápidamente porque me he ido a explorar y me he encontrado con este tío que me ha contado más cosillas. ¿Qué? ¿Alianza con estos por casamiento? No, ya no me pongo en servicio a nadie. A ver, algo que nos beneficie a los dos. Todo y todo esto. ¿Qué te parece? Pensaba que podría decirle a ella, vénete a mí, que yo te salvo. Y muy Nisers este party, a ver qué tienen. Pero yo voy a por los grandes. Caladoc. A ver, pero estos no tienen tierras. A ver si se me unen o algo. O algo. A ver, lo he hecho básicamente para probar. A ver si me aumenta la amistad. Que creo que no. ¿Y? ¡Catasteo! ¡Catasteo! Por cierto, como he hablado, pues he completado dos. He hablado con un kit que lo he matado. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Creo que sí. Creo que sí, miro aquí. No, aquí no era. Era aquí, en party. Aquí tenemos dos amigas. Aquí están mis enemigos que he matado casi la mitad. Y Catalina este... Calatid. Perdón. Calatild. Me está siguiendo a mí. Estoy haciendo del zorro para recuperar diez tropas. ¡Hola! Estos han matado al otro. Calatid creo que está curando a algunos. Bueno, vamos a por ellos. Podría haber fichado gente. ¡Mierda! Vaya oportunidad he echado. Ok, ¿quién soy yo? Eh, familia de Straft. Parle, dice. ¿Vienes aquí a insultarme? ¿Y crees? Pfff, por favor. Pfff, por favor. Mira, esto es como se van, eh. Les voy a hacer la 13-14. Buf. Vaya lagazos de repente, eh. Vaya lagazos, buf. Vaya lagazos, buf. ¡Uf, qué mal me va! ¡Uf, qué mal! ¡Uf, qué mal! ¡Uf, qué mal! ¡Uf, qué mal! Bueno, ya hemos ganado. Siete muertes. Y el subido golpeo y... Pues van subiendo, mejor. Bueno, pues hemos visto morir al tío ese que hemos ido a ayudar. Y nada, hemos ganado a esta. ¡Ay, Dios mío! Que esto, pues bueno, tengo bastantes heridos, como antes. Y prisioneritas. Que realmente no puedo llevar más. Este es mejor, sí. O sea, sí. Overpressioners. Mierda, uno más. Por ahora, eh, bueno, mira. Este también fuera. Hostia, me va a enteraripo de repente. Vale. Y todo esto, pues lo lutea como de costumbre. Vale. Vale. Ahora que tengo esta. Voy a mirar. Porque... Yo juraría que había capturado también a otra chica. Puto dos pires. Se ha venido con todo. Es que asco lo tengo. Voy a mirar por él. Elvet. No vale. Igual la he matado sin más. Si entro en esta chica. Si entro en esta chica. Estos los he matado yo. Pero no... No la tiene de amigos. Pues no la veo yo, al menos. Morca. No era con V una chica, o sea que... Es que este tenía muchos enemigos, el Martin, eh. Así no va a ganar. Vale, por ahora sí. No la quiero matar por ahora. Oh, 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 oh. Por fin me puedo tomar con este. No sé a dónde irá, pero... Este es uno de los nobles que necesita hablar. Sanaba. Vale, vale. Me da igual, sinceramente. Yo quiero mataros y ya está. Soy un antilor en este caso. Es que no me conozco nada, entonces es como... Pues vale. 378 este. Misión que ya llevaré tres. Vale. Estos no tienen nada. Tampoco soy para... Quien para hablar, pero bueno. Con todo de heridos. Las caravanas todavía no he logrado pillarlas igual. No sé. Parece que tiene pinchos. Atacamos. Atacamos. Pues cargazo a la loco. Sigo con un camello. Es que es la hostia. Ese camellazo ahí. Están ahí arriba, ¿no? Me están dando unos plagazos brutales. Dale, Dale. Dale. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Otra victoria. He matado a 8 en esta. Esta ha sido top. Pero no he subido nada. Pero poco a poco. Prisioneros. Nada. Solo me ha subido esto, creo. No, mira. Arqueros. Puedo llevar algo, pero... Llevar looters no me interesa. ¿Quién me lo iba a decir, eh? Solo cojo todo. Pues tal. Les estoy fastidiando todo el comercio. Mira la de caravanas que hay. A ver, si me atacan en sí todos, me matan. Estoy esperando a que se me curen, eh. Realmente no los voy a atacar pero... No estoy divirtando nada. Un montón aquí. Sí. 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 Realmente, no sé si estoy logrando algo así. Foodstock 71 tienen comida de sobra voy a hacer un guardado por si acaso les he estado tomando los huevos básicamente en el party pues me faltan todavía algunos heridos por recuperar ya bueno y que quieres mi relación ya era mala con estos nada voy a atacar no creo que venga nadie lo dicho no han venido voy a liderar el asalto no sé si podía construir es que creo que no porque simplemente está igual podía tocar algo como no sé muy bien cómo va y muchas cosas desbloquea subiendo al héroe de nivel pues claro ahora han mejorado por ejemplo les mejoré bastante inteligencia y eso se va a notar pero no sé hasta qué punto pues ahí está cargando suele tardar las invasiones estas se encargar bastante el problema de invasión es básicamente lo tonto que yo puedo llegar a ser en ataque hostia está destrozado este no me lo habéis reparado qué cabrones bueno aquí mismo creo que todavía no tengo no hay nada no sé parece que me estuviera roto Creo que esos van ahí Bueno, no me han quitado tanto Sabes que me había quitado más Yo creo que esto es lo que más me va a contar No me han terminado ¡Gracias! ¡Déjame bajar, tío! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Vale, mis tropas han entrado por otro lado, se ve... ¡Ah! Me he mejorado bastantes cositas... ¿10 muertos solo? Bueno, está bien... Y volvemos a conquistar el castillo... ¡Conquistamos el castillo otra vez más! Prisioneros... ¡Fua! Están... ... Muy justitas, eh... Sí, sí... Sí, total, es que los voy a dejar aquí... Y esta creo que se me ha escabado, o sea... ... 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